porque llevo muchos años viviendo en eeuu y ya no sé qué lengua hablo a veces palabras pero bueno que son más inglesas que españolas pero bueno es un privilegio para mí el poder poder hablar con vosotros y explicaros me preguntó el fray de hablar sobre la planificación de nadador olímpico entonces una de las cosas que voy a hablar es he tenido el privilegio de los últimos tres juegos olímpicos ciclos olímpicos de tener 14 nadadores que o entreno directamente o he desarrollado que han ganado 14 nadadores que han ganado 14 medallas en la olimpiada he tenido 18 nadadores la verdad es que me considero un entrenador privilegiado también sé que me lo he currado lo tengo que currar si no 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 saben las cosas entonces yo lo que os voy a explicar es un poco os voy a dar tres ejemplos de de nadadores que he entrenado y lo que he intentado hacer para planificar su desarrollo o su competición aquí en la foto aquí en la foto el pechista este que está aquí arriba en la parte izquierda es kevin cordes lo que está abajo en la parte derecha es kevin cordes que fue medallista olímpico en el 2016 y es récord americano en el 50 del 100 pecho recién braza arriba en la parte derecha está charlie hauchi que lo veis en la foto del mundial de barcelona cuando ganó la medalla de oro pero también fue medallista olímpico en barcelona en barcelona en londres en el 2012 con el 4 por 200 y aquí a la parte de abajo está ariana kukos que queda quinta la olimpiada que pero que había tenido el récord del mundo en los 200 combinados voy a intentar hablaros de tres nadadores que he tenido y el tipo planificación que he hecho unos a largo plazo otras a menos de largo plazo y con características diferentes hablaremos hoy de ryan murphy de charlie hauchi ni de kevin cordes los tres son americanos los tres han ganado al menos una medalla olímpica y empezaré con ryan murphy que es el chico joven que entrené ryan estuvo yo estuve entrenador en en un equipo en eeuu que se llama volks de volksharks que están en jacksonville en florida y tenía un grupo de high school allí en el cual pues tenía en ese grupo estaba joseph schooling ryan murphy santo condorelli que los tres son apareció un par de años después ya tuvimos un grupo muy bueno mucha suerte que tres de esos cuatro nadadores han sido campeones olímpicos o individualmente o en relevo pero bueno lo que es importante como todos sabéis es planificar a largo plazo si puedes que eso es lo que te da el éxito yo lo yo lo llamo a sus estén en bol suces en inglés que sería el éxito sostenible porque es muy fácil el poder tener éxito rápidamente pues a chuchar a un nadador y apretarlo mucho y hacer que nadie muy rápido pero como entrenador lo que tienes que pensar es a largo plazo por ejemplo en hombres quieres ver que el hoy en día los nadadores están más desarrollados fisiológicamente y psicológicamente y preparados entre los 19 años y 21 años y a partir de allí pueden pueden llegar a lo más alto las chicas las mujeres a lo mejor un poco antes pero igualmente como veis hoy en día a muchas mujeres de edades mayores qué qué están nadando a alto nivel y son campeones olímpicas por ejemplo con ryan murphy hicimos una planificación a largo plazo porque lo tuve durante cinco años en mi grupo normalmente lo que tienes que mirar como todos sabemos es las competiciones que tienes tanto a corto plazo como a largo plazo a nivel nacional o internacional si tienes si quieres hacer un año o sea un cuadrenio pues ver las competiciones que hay cada año hasta el año olímpico y si quieres ver cada dos años o cada año en eeuu es muy difícil hacer periodos de cuatro años porque normalmente a lo mejor tienes un nadador en tu grupo cuando estás en un club desde los 14 hasta los 18 años para los 18 años se te va del grupo se te va para una universidad y eso como entrenador lo tienes que saber entonces una de las cosas que ha sido muy importante para mí con por ejemplo ryan murphy era saber que yo tenía que planificar los cinco años que iba a estar en mi grupo poco con mi club también que que no iban a dar a lo más alto sino que lo tenía que preparar lo mejor posible para que otro entrenador a partir de los 18 o 19 años lo lleve a lo más alto eso es muy difícil el mantener porque nosotros todos los entrenadores tenemos un ego y muchas veces ese ego nos lleva por el camino por el mal camino y ese ego pues quiere que tengamos el éxito y que nos reconozcan a nosotros por los éxitos de estos chicos que muchas veces nuestra equivocación es vivir a través de nuestros deportistas el éxito que ellos pueden tener pues yo cuando ryan murphy ya podía estar en mi grupo decidí que no iba a estar en mi grupo no porque él tenía 13 años y con 13 años aunque era podía competir con los chicos de 18 y ganarlos era un niño de 13 años entonces lo mantuve ese año con otro entrenador que se llama christian bar el año 2008 2009 lo mantuve con otro entrenador que no tenía mucha experiencia como entrenador pero que habíamos hablado y que él iba a seguir las instrucciones que yo le iba dando para que yo pudiera aprender lo que podía hacer en los próximos cuatro años si me explico a él yo le vi que él tenía un talento como entrenador y que si yo le ayudaba pues él podía llegar a ser un buen entrenador y hoy en día está entrenador jefe en un colegio en eeuu es que lo está haciendo muy bien entonces para mí yo entre el 2008 y 2009 programé los cuatro años entre el 2009 y el 2013 ahora porque ryan murphy porque no joseph sculler o porque no santo condorelli pues mira porque ryan murphy es una persona que con 13 o 14 años necesitaba tener un plan y tenía que saber lo que iba a hacer todos los días él quería ser campeón olímpico desde que era pequeño y es muy o si di no sólo se dice en español pero pero tiene que tener las cosas muy hechas entonces yo le tuve que escribir un plan que sabía que porque yo no sólo entraba ryan murphy o esos en mi grupo yo llegué a tener algunos años más de 100 nadadores que entrenaba a la vez se te imagina de tener más de 100 nadadores entonces tenía cinco entrenadores que me ayudaban y los entrenamos todos juntos pues decidí que si planificaba para el mejor nadador que tenía a nivel mental que podía y que venía todos los días de entrenamiento a hacer las cosas bien pues los demás seguirían y que les ayudaría joseph sculler lo único que quería era entrenar bien que le cuidara pero no le importaba tanto el plan porque creía él sabía o confiaba instintivamente de que yo le iba a ayudar o que los entrenados le íbamos a ayudar entonces una de las cosas importantes con eso es que tienes que saber cuando planeas una una planificación para unos nadadores es que ellos quieren hacer las cosas y que ellos sepan cómo tener responsabilidad para cada día hacer esas cosas si veis que tendremos tiempo para preguntas tal pero si si veis que me extiendo demasiado y tenéis alguna pregunta decídmelo oye yo no estoy mirando el chat pero decídmelo lo más importante cuando creas una planificación no es el hacer tensociclos macrociclos lo más importante es es crear un ecosistema en el cual hay otras partes muy importantes que tienen que funcionar entonces para mí lo que tenía que funcionar antes de todo es que teníamos que tener una buena sinergia entre y asociación entre el nadador y el entrenador entre el nadador y los padres entre los padres y el entrenador y entre yo como jefe del entrenador del cuerpo técnico y los demás técnicos y eso es muy importante porque si no creas esa sinergia y una de esas piezas no te funciona pues no te va a ir bien entonces y luego hablar un poco la relación que tuve que tener con los padres de Ryan Murphy el primer año lo que hice es observar porque yo no sé si vosotros creéis en esto pero yo soy un 100% creo en que yo voy a ser buen entrenador si aprendo de mis nadadores y eso es lo que no quiero decir es que me tengo que sentar con ellos a escucharles todos los días como me dicen lo que tenemos que hacer yo una de las cosas que siempre intento hacer es explicarles que si si esto es el entrenamiento que traigo hoy ese es mi pensamiento y la única manera que yo voy a aprender de ti y si tú haces un challenge de ese pensamiento todos los días entonces para mí el crear una confianza con mis nadadores que ellos entiendan que yo voy a aprender de ellos es muy importante y ellos cada día tienen que venir al entrenamiento a hacer un challenge entonces yo sé si ese día les puedo apretar o tengo que cambiar el entrenamiento al momento o si lo tengo que hacer mejor o que tengo que cambiar la planificación eso es muy importante el primer año lo que hice es observar cuando Christian le estaba entrenando a Ryan Murphy observarlo los entrenamientos hablar con él pero no estar al 100% como entrenador principal de Ryan me interesaba mucho el lenguaje corporal como se enfada por ejemplo Ryan se ponía muy enfermo él tenía un cubo que hasta las chicas del equipo le habían puesto su nombre que ese cubo se lo llevaba a todos los entrenamientos y las competiciones y lo ponía al lado del del pollete de salida porque en mitad del entrenamiento cuando las series eran muy fuertes se ponía a vomitar o antes de las competiciones tenía que vomitar entonces se llevaba siempre el cubo entonces muchas de las cosas las tenías que aprender para poder crear un buen plan que fuera exitoso durante los cuatro años eso no quiere decir que ese plan va a ser rígido porque cuando vas aprendiendo con el nadador va a ir ese plan que has creado se va a ir cambiando y va a ir es flexible el segundo año empecé empecé bueno antes de empezar el segundo año creé un proceso de cuatro años con el cual me reuní con Ryan y preguntarle ciertas preguntas y ver cómo piensa por ejemplo él desde pequeño quería ser campeón olímpico una de las cosas súper importantes que eso es lo habéis visto con muchos de los nadadores que habéis entrenado los que aunque no entrenen muy bien pero que compiten a alto nivel es que odian perder o sea no soportan perder Ryan es un estudiante del deporte él lo sabía todo sabía tiempo sabía trazadas de sus contrincantes splits de su contrincante récords del mundo también cree en su talento eso no quiere decir que sea un egreído pero él aprecia el talento que tiene quiere representar a su país que eso yo no sé en vuestro país yo cuando era cuando era joven en España yo quería ir con la selección española porque me interesaba competir en el extranjero pero no tenía ningún aprecio a España porque bueno crecieron la dictadura y la manera que la gente pensaba el fascismo el independentismo y todo eso pues a mí no me interesaba la política pero me interesaba competir a nivel mundial bueno en Estados Unidos es totalmente diferente una de las cosas que yo he aprendido a lo largo de los años es que es un privilegio poder competir por tu país no es un no es un como se dice un derecho es un privilegio entonces él siempre ha querido competir por el equipo americano y llevarlo a lo más alto una de las cosas que él necesitaba es tener un plan y estar organizado seguir el plan ejecutar el plan hablarlo discutirlo cambiarlo cambiarlo no tanto porque a estas personas que tienen que tener un plan les cuesta mucho cambiar objetivo siempre en mente ayudar a Ryan a estar listo y tener sus mejores años de nadador una vez él comience la universidad y ese es el objetivo que tenía yo cuando estaba con Ryan Murphy Joseph Schooling y toda esta gente pensar que durante siete años y medio tuve la oportunidad de poner 210 nadadores de mi grupo en universidades de alto nivel ¿no? estás hablando de Stanford Texas Cal y muchas Ivy Leagues como Harvard Princeton Tennessee muchas universidades y ese es nuestro objetivo hábitos que tuvieron que romperse por ejemplo para él que desde pequeño era muy bueno ganar era fácil entonces si perdían los entrenamientos contra Joseph o contra otro se le rompía al mundo entonces tenías que aprender a enseñarle a que no perdiera ese hambre de luchar y de siempre ganar pero tenía que aprender a que siempre que eres al 100% tienes que aceptar que te han ganado y más si es un compañero tuyo nunca tener que ganar una carrera al 100% y me explico él por ejemplo era capaz de romper el récord americano de edades en 400 estilos que ha sido combinado nadando negativo o el 200 espaldas nadando negativo muchas veces no tenía que ir al 100% para romper un récord entonces a él a medida que iba creciendo y las cosas se hacen más difíciles tenía que aprender a nadar una carrera al 100% si tener una buena estrategia él ya sabía hacer negativo pero saber entender la carrera y eso tardamos un proceso de 4 años queriendo a los padres más que al entrenador en lo que respeta al proceso de la natación eso es nos pasa a todos y aparte yo no sé en vuestros países pero en Estados Unidos los padres son de nivel medio alto abogados doctores tienen sus empresas se creen que lo saben todos en Estados Unidos un entrenador de fútbol americano está muy bien considerado pero muchos entrenadores como de natación o de otros deportes les cuesta estar bien considerados porque muchos padres en Estados Unidos son entrenadores voluntarios de básquet de béisbol de esto y se cree que lo saben todo porque cuando eran jóvenes habían sido narradores habían competido en high school y ellos ya saben lo que tienen que hacer y eso es es complicado entonces tienes que hablar mucho ser perfeccionista sin dejar ir eso quiere decir no sé si lo he traducido muy bien pero el ser perfeccionista sin entender que el cuerpo te ha cambiado que las manos te han crecido que pesas más que pesas menos y que ahora te mueves en el agua un poco diferente y que te tienes que adaptar y que a veces eso te lleva a nadar una temporada un poco más lento pero el resultado va a ser que vas a subir a un nivel mucho más alto ¿ves? y eso para nadadores que desde pequeños son muy buenos es difícil y para perfeccionistas es muy difícil los obstáculos juventud y confianza dejar a lado los pensamientos de otras personas como vosotros todos sabéis una vez empiezas a tener éxito pierdes el ownership la propiedad de quien eres y eso es un problema que tenemos lo vemos mucho con deportistas o artistas o gente que sube de la nada arriba y que de pronto desaparece no tiene muchos problemas para poder mantener el rendimiento y eso es porque no porque no estén entrando bien es más psicológico y es porque llega un momento que tiene más responsabilidad porque tiene que dar bien para los padres para los entrenadores para las federaciones para la prensa para todo el mundo menos no entienden que es una cosa para ellos influencia a los entrenadores nosotros los entrenadores muchos muchas veces somos muy egoístas y queremos que naden bien para que nos reconozcan a nosotros para que podamos subir de trabajo para que ganemos más dinero yo creo que siempre ando en una línea en la que no no me paso la línea en el sentido de que busco siempre el beneficio de los chicos pero seguro que me he equivocado más de una vez porque si yo no quisiera ser el mejor pues no hubiera tenido éxito ayudando a nadadores tenemos que tener mucho cuidado con eso la barrera del idioma bueno pues como veis me cuesta hablar el castellano o el inglés me costaba más yo cuando vine a Estados Unidos hablaba francés y el castellano español pero no tenía ni idea de inglés entonces me ha costado mucho y a veces las expresiones eres español o hispano y te gusta mover las manos y te gusta y te gusta a veces cuando dices algo bien y emocionado parece que les estés chillando y a veces por ejemplo a los americanos pues se encuentran un poco así como wow me está regañando en cambio le estás diciendo algo positivo entonces todos esos son obstáculos consistencia lo más importante eso es lo para tener éxito lo más importante es la consistencia que yo podía tener con él y que él podía tener conmigo en las expectativas que habíamos marcado en el coaching el entrenamiento que yo tenía con él tanto a nivel del agua como personal porque nosotros creamos un peak performance program en el cual dedicábamos horas a ayudarles a cómo organizarse y pensar la vida fuera del agua y en la relación que nosotros teníamos muchas veces nos equivocamos en que llegamos a tener una relación más potente más fuerte que la que tienen los padres y los padres notan eso y se encuentran celosos entonces tienes que asegurarte que tienes una relación muy fuerte pero que a cierto momento él es el entrenador y él es el nadador factores claves para tener éxito confianza camaradería consistencia aprender de los fracasos eso es súper importante tanto como entrenador como como un nadador y todo esto es lo que planificamos al menos yo lo planifique durante cuatro años para él y para su grupo estudiante del deporte eso es súper importante altas metas yo fui medallista olímpico en 200 braza en 200 pecho pero cuando tenía 12, 13, 14, 15 años no iba a un campeonato de España y a las competiciones que iba era el tercero por debajo y si le preguntas a mis entrenadores y te dicen la verdad cuando yo les decía que quería ser campeón olímpico me decían mira Sergi vamos que tienes que tener un poco de cabeza que en España solo hemos tenido un medallista olímpico y antes de David López Ubero que se creó en Estados Unidos no había nadie otra medalla entonces cuando yo hice la medalla olímpica hasta mi entrenador me vino y me dijo mira Sergi la verdad es que no sé cómo lo has hecho tienes que tener altas metas y creer adaptación a niveles más altos de competición que es una cosa muy importante que hicimos durante cuatro años y creer en ser el mejor eso te lo tienes que creer estés en el país que estés porque si no te lo crees nunca vas a llegar a lo más alto lo peor que va a pasar es que tú quieres ser campeón olímpico y lo único que consigas es ir a una olimpiada y nadar tu mejor tiempo pues eso va a ser un éxito muy grande siempre y cuando entiendas que haces el 100% entonces todo esto lo estuve escribiendo el primer año cuando él no estaba entrenando conmigo y antes de empezar a entrenar conmigo le presenté este tipo así un poco no lo he traducido porque he estado tan liado con cosas que está en inglés pero voy a enseñar lo que le puse durante cuatro años que sería mi planificación y yo siento si yo soy decepcionado porque la planificación mía no es enseñaros el ciclo de cuánto aeróbico cuánto anaeróbico cuánto porque eso para mí es una historia que no es como tú creas un sistema en el cual tú tienes una relación con una persona y vas creciendo cada vez con una buena base científica y va a ir cambiando entonces cuando nos sentamos lo que escribimos es el objetivo más importante desarrollar y preparar a Ryan fisiológicamente y psicológicamente a competir a nivel mundial cuando llegue a su senior year que sería cuando tenga 18 años antes de ir a la universidad ser capaz de crear una partnership una relación con Ryan en la cual sea confianza y creencia de uno a otro y eso nos va a llevar tiempo gracias al trabajo que hicimos con todo eso Ryan Murphy todos estos entrenadores que entrenaron juntos se fueron con entrenadores diferentes Ryan se fue con Dave Durden Ryan Murphy no Joseph Schooling con Eddie Brees Santo con Dorelli con Dave Saylor Caleb Russell se fue con Craig Troy todos ellos con entrenadores totalmente diferentes han tenido éxito y una de las razones es porque nosotros todos los entrenadores del equipo les inculcamos a los nadadores que ellos son los que tienen el talento y una vez eligen al entrenador tienen que crear una relación con ese entrenador y ese entrenador también la tienen que crear con ellos ser capaces de cambiar pensamientos sin tener agobios o sin sentirse mal ¿sabes? self-conscious no sé cómo se lo traduciría ¿no? siempre mirar a largo plazo y os explicaré el porqué todo está diseñado para que ellos puedan tener su mejor natación entre los años entre los 21 y 25 años y ojalá un poco más largo yo tuve la suerte de tener entrenadores que me cuidaron a nivel de entrenamiento que no me quemaron con metros y fui profesional hasta los 28 años y me dieron una buena base no de metros sino de entendimiento del estilo y todo esto y aunque la gente me conozca como medallista en 200 braza pues tuve récords de España en el 100 200 braza 200 400 estilos 200 libres y estuve en el ranking del mundo en todas esas pruebas más el 200 mariposas el 400 libres eso es muy importante que puedan tener una larga vida el sistema académico y la natación van juntos y eso es algo en Estados Unidos es imperativo y yo en cualquier país lo haría imperativo al nivel que se pueda ¿sabes? ¿por qué? porque tienes un chico que es muy bueno con 15 años 16 años está andando muy bien y los estudios no le van bien y los deja cuando tiene 17 18 años y algo le sale mal lo vas a perder porque a medida que sea más mayor se va a dar cuenta que no tiene nada después de la natación y es muy importante que las dos vayan parejas ¿no? y aunque si estudia una carrera que son 5 años de carrera aunque le lleve 10 años no pasa nada pero que él sepa o ella sepa que las dos van parejas eso es muy importante ser un estudiante del deporte el ver vídeos de carreras de los mejores nadadores las estrategias y eso es muy importante aprender las estrategias y llegar a ser un entrenador un nadador inteligente el primer año en mi grupo adaptación al grupo estos son puntos generales clasificarse para el equipo nacional hacer el mejor tiempo 2-1-5 y 56-4 esos son los tiempos que marcamos al principio de la temporada trabajar en la técnica aprender estrategias de entrenamiento y de competición es muy importante para él entender cómo salir a tope sin ningún miedo porque como he dicho antes él desde pequeño siempre salía así sin esforzarse volvía muy fuerte y hacía récord de Estados Unidos de edades entonces enseñarle que no porque que no que tenga que salir así siempre pero tiene que aprender a no tener miedo a salir fuerte perfeccionar las vueltas las transiciones tanto de la de la espalda como del del combinado introducirle a competiciones internacionales habíamos pensado en llevarlo al mar de Nostrum a Europa porque como yo nadé con el cumpleaños de San Andrés pues tenía una relación intentar llevarlo allí en junio y que pudieran competir en una o dos competiciones y ver nadadores internacionales lactato yo me compré dos máquinas de lactato y yo no utilizo lactato solo lo utilicé durante un año para aprender varias cosas y crear un sistema pero no lo utilizo más y hice lactato porque para él también psicológicamente cuando le expliqué lo que podíamos hacer le cambiaste la visión la mayoría de los chicos del equipo les importaba un pito el lactato videoanálisis de las lazadas y de las carreras introducción a las pesas bueno yo os voy a explicar que ya veréis que en cada en las próximas tres fotos o slides vais a ver que pone pesas pero no hicimos nada de pesas nada el Ryan Murphy salió con 18 años sexto del mundo sin hacer nada de pesas yo no sé si alguien está haciendo algo en la pantalla pero bueno segundo año meterse en el equipo nacional americano y hacerlo bien el tiempo podemos pensar entre 1.59 1.58 en 200 espaldas en piscina 50 y 55.3 en 100 espaldas trabajar la técnica practicar race strategy para el año un pico al año siguiente ser consistente trabajar con even split negative split races él sabía hacerlo muy bien negative split pero ahora introducir ya que había hecho un año de hacer carreras a tope desde el principio pues intentar introducir diferentes estrategias el énfasis en los entrenamientos porque tal como yo diseño los entrenamientos es en práctica en entrenar diseñar las series para el último 25% de la serie o sea de la prueba en un 200 espalda que habíamos pensado para él era el último 50 en un 100 libres sería el último 25 en un 400 sería el último 100 perfeccionar las vueltas las transiciones que eso es muy importante tanto en piscina corta como en piscina larga competir más en competiciones internacionales ¿alguien ha levantado la mano? no sé si videoanálisis de las brazadas y de las carreras pesas un poco de hipertrofia nunca hicimos pesas las dejamos nutriciones suplementos es una de las cosas muy delicadas en Estados Unidos entonces yo lo puse porque a lo mejor con USA Swimming o con un nutricionista pero nunca hicimos nada de nutrición o suplementos hablamos de comer bien y tener un balance en la comida pero nunca tomamos ningún suplemento porque más que nada a mí por el miedo de la responsabilidad en Estados Unidos de que si algo pasaba yo perdería mi trabajo y no podría ser entrenador por una equivocación aunque sea honesta en el 2011-2012 estar en los Olympic Trials clasificarse para la final y luego estar entre los 8 mejores y entrar en la final entre los 5 mejores o sea en la semifinal está clasificarse entre los 8 mejores y en la final está entre los 5 mejores habíamos pensado mejor en el 200 espalda que en el 100 espalda porque como no hacíamos pesas no hacíamos pues no tenía una potencia así fácil entonces los tiempos eran 200 espalda 1-57-3 1-56-3 en 100 espalda 54-3 todo el objetivo era para los Olympic Trials todo lo que hicimos ese año fue para la competición en junio el High School Meet que es siempre en noviembre y el campeonato junior americano que es en diciembre los hicimos secundarios o sea no nos no nos obsesionamos en hacer con él grandes marcas porque aparte a nivel del recruiting del reclutamiento a las universidades él ya era el número 1 o el número 2 del país y lo iban a reclutar sin tener que hacer nada más excelente competir en piscina larga tanto en en el invierno como en el otoño competir en el World Cup y en algunos de los Grand Prix en los Grand Prix cuando fuimos a competir ese año yo lo que lo que yo le intenté enseñar a Ryan es a entender la competición o sea no era hacer una marca en ver como Matt Rivers o Nick Thoman o estos nadadores con los que él iba a competir en los Trials le miraban le observaban le hablaban porque un año antes o dos años antes no le decían nada y ahora que tiene posibilidad de meterse y hacerles un poco de cosquillas pues de la manera que te hablan te das cuenta de que te empiezan a respetar entonces todo eso son armas que tú tienes que tener entonces todo esto pues en las convenciones que fuimos a Indianapolis a diferentes convenciones nos sentábamos le explicaban mira lo que te ha hecho este o mira cómo te mira este y eso fue wow para mí fue una una experiencia súper buena ¿no? Lactate Testing ya lo habíamos dejado análisis de las carreras sí que lo hacíamos porque aparte USA Swimming tiene un sistema muy bueno y nos daba muchos análisis de carreras y tal pesas lo habíamos dejado y la nutrición como he dicho antes y lo suplementar el último año que estuvo conmigo era meterse balcambio a todo el mundo nadar bien en el mundial estar entre los ocho mejores salir de high school con un tiempo entre 1.54.5 y 1.55.2 y en la espalda en 53.6 estar en el top en el mundial nadar muy bien en el high school en noviembre lo mismo que antes ¿no? o sea muy simple pero con objetivos así muy importantes y eso eso es la base que nosotros tuvimos que yo tuve para crear un una planificación de cuatro años ¿no? aquí tenemos los tiempos esto se lo di yo cuatro años antes ¿sabes? en los 200 espalda en el 2004 octavo esto quinto esto en los 100 espalda esto esto ¿eh? y estos tiempos eran los que él tenía que saber aunque por ejemplo en el 2009 2009-2010 los tiempos fueron mucho más rápidos y en el 2008 por los bañadores pero bueno teníamos unos tiempos de referencia con los que marcarnos unas pautas ¿no? aquí están los tiempos la conversación de los tiempos que proyectamos con los que él hizo por ejemplo y estos tiempos los proyectamos los proyecté yo cuatro años antes de que él los hiciera ¿no? cuatro años antes del 2012-2013 en el 2009 habíamos proyectado 215 hizo 20081 2010 159-5 158-5 hizo 159-3 2011 157-3 156-3 hizo 157-3 quedó cuarto de los trials en el año siguiente 154-5 155-2 hizo 155-8 y cuando hizo 155-8 fue porque la competición que hizo 155-8 fue descubierta era descubierta y aunque él estaba entrenado hacía un sol muy grande y se dio un par de veces contra la corchera y no nadó tan bien como podía haber nada en la espalda como veis había una correlación muy buena también lo que habíamos proyectado con lo que hizo 156-4 157-2 155-4 155-4 155-3 154-3 155-7 aquí nadó muy bien y 155-6 153-3 lo mismo en la piscina descubierta y yo creo que se perdió un poco pensamiento o sea cuando planifiqué siempre pensé en pensamiento progresivo con intensidad y volumen o sea no soy una persona que te venga y diga como todos hay que crear una base cuando son jóvenes hay que hacer metros y metros y metros y metros para mí yo sí que creo que es importante el crear la base a través del tiempo ya sé que mucha gente dice pero Sergio que te vas a perder unas franjas entre estas edades y estas edades muchas veces apretamos tanto a esta gente que cuando llegan a los 18 años ya no quieren hacer nada nada de nada entonces y en Estados Unidos tienes tantas opciones puedes hacer fútbol americano básquet lacrosse tenis béisbol jugar al parchís que también puede ser una competición o hacer videojuegos entonces si no los mantienes en el deporte no vas a tener resultados entonces para mí progresivo con intensidad y volumen y eso quiere decir que les vamos creando una base a través del tiempo nunca miro el volumen sino la forma en que se ejecuta el trabajo y también como nadador se adapta al diario nosotros por ejemplo cuando Ryan Murphy empezó a entrenar conmigo con 14 años ese grupo solo hacía 6 entrenos a la semana cada tarde de lunes a viernes y el sábado por la mañana entonces con 14 años empezamos de vez en cuando a que tuvieran un doble con 15 años a lo mejor 2 con 16 años 2 con 17 años 3 a veces depende pues pero pero íbamos muy progresivo porque aparte nuestro colegio a nivel académico era bastante jodido bastante difícil ritmo de carrera es lo que utilizaba para basarme es lo normalmente yo siempre he entrenado a todos mis nadadores para nadar un buen 200 y luego sí he tenido gente de distancia y he tenido gente de splitter pero cuando son jóvenes intentas enseñar a nadar un buen 200 mariposa un buen 200 espalda un buen 200 braza un 200 estilos si os fijáis Caleb Dressel con 16 años ya hizo 1,48 en 200 libres Joseph Schooling con 16,17 años ya hacía 1,59 en 200 estilos combinados en piscina larga Ryan Murphy sin entrenarlo ya hacía 2 minutos también sin entrenarlo específicamente entonces muy importante para mí el utilizar los pasos de 200 para diseñar velocidades un gráfico de 150 que diseñé yo con un amigo mío un compañero mío que era entrenador mío el año que hicimos las pruebas de lactatos pues tuvimos una serie de resultados y creamos un excel sheet que tú haces un test de 150 a tope y pones ese tiempo en el excel y te da las pautas los tiempos que tienes en 50 100 150 200 de aeróbico 1 aeróbico 2 aeróbico 3 bio to max máximo consumo de oxígeno anaeróbico 1 y anaeróbico 2 que es como yo los llamo y de esos dos de cada uno de ellos tenemos dos números dos componentes utilizamos aeróbico 1 arriba o aeróbico 1 abajo o hacemos la media o sea podemos llegar a tener tres componentes y con eso diseño los entrenamientos o diseño las series el pulso como siempre hemos hecho lo utilizamos mucho la técnica de natación es vital en todos los entrenamientos ahora me explico cuando yo hago una programación en todos mis entrenamientos vamos a hacer un poco de técnica de drills pero cuando ya llegan a mi grupo con 14 15 16 años ya tienen que tener una buena base de drills y cuando ya tienen 18 para 20 años como los que tengo entrenado yo ahora no me paso mucho tiempo haciendo drills lo que intento es enseñarles a nadar rápido a nadar rápido cuando es o sea a mantener la técnica y a mejorarla cuando están nadando rápido que eso muchos entrenadores no lo piensan porque tú crees que si te hacen esto durante 5 horas te van a llegar a hacer esto cuando están nadando al 100% cuando están nadando al 100% empiezan así y te acaban así ¿por qué? pues porque esto requiere de dar mucha energía y esto da la sensación de velocidad pero no mantienen esto entonces ¿cómo les enseñas a mantener esto? experiencia deber de aprender de tus nadadores e imaginación una de las cosas importantes es que nadie tiene la píldora exacta o la fórmula exacta para ser campeones mundiales o campeones del mundo si tú no eres capaz de creer en lo que haces y pensar fuera de la caja como se dice en Estados Unidos outside the box utilizar tu imaginación pues no vas a llegar a muchos sitios si haces lo que Bob Bowman te dice o lo que este entrenador te dice pues puedes tener un poco de éxito pero va a llegar un momento que no te va a servir yo por ejemplo he tenido el año antes de irme a Singapur el año y medio antes tuve 24 entrenadores que vinieron a visitar nuestro entrenamiento y se pasaron algunos 3 días uno se pasó hasta 3 o 4 meses y muchos me decían pero Sergio ¿por qué me das tanta información? ¿por qué me das los entrenamientos? ¿por qué me dejas esto? pues ¿por qué no? porque lo que yo hago no te tiene por qué servir a ti porque una de las cosas importantes es como yo me expreso a mis nadadores yo puedo hacer 8.50 así pero de la manera que yo se lo digo de la manera que les hago hacer las cosas ellos obtienen un resultado tú les puedes decir vamos a hacer 8.50 pero ellos no sienten lo que tienen que hacer no vas a tener ningún resultado espero que me expliquen diseño de sets y series primordiales un ejemplo por ejemplo durante los cuando el año que yo estuve viendo a Ryan Murphy con el otro entrenador estuve pensando a ver si en 4 años quiero que haga unos 55 o 200 de espalda ¿qué tipo de series puedo desarrollar en las cuales él pueda hacerlas y evolucionar? o sea yo desarrollo la serie más alta que yo pueda pensar y luego regreso y empiezo al primer año y empiezo a evolucionar y a progresar ¿qué series puedo hacer? pues aquí tienes una de las series que yo pensé que eran importantes por ejemplo 30.50 yo pensé mira si puedo hacer 30.50 espalda en piscina de 50 metros cuando él tenga 17 años me hace cada minuto las primeras 10 me hace 30 30 segundos por cada uno manteniendo el número de las salas las segundas 10 me hace 29 y las terceras 10 me hace 28 vamos me juego mi salario de que va a ser unos 55 ahora tú me vas a decir pero para ser sí pero ¿qué ciencia está detrás? bueno ¿qué ciencia no? que es que lo he visto tantas veces que yo tengo esa confianza de que esta serie si la podemos si podemos evolucionar en 4 años y llegar a hacer eso que es difícil con 17 años el hacer esa pues yo creo que pueden hacer bueno cuando tenían 16 años ya eran capaces él y Joseph Skullin de hacer 30 de 50 o espalda o mariposa cada minuto en piscina de 50 me hacían 30 las primeras 10 29 28 y la última me acaban en 26 25 y vamos eso era increíble ¿ves? entonces entonces ¿veis las 30 de 50 aquí arriba? yo no sé si veis porque no sé quién es el que me está escribiendo en la pantalla pero aquí arriba por ejemplo veis el 30 de 50 S1A pues eso lo ponía en mi planificación y las primeras 10 aeróbico 1 average pues era el aeróbico 1 los tiempos de 50 que me daba el aeróbico 1 que eran 2 pues los sumaba y los dividía y eso era el average las segundas 10 aeróbico 2 average un poco más fuerte las terceras 10 aeróbico 3 average luego lo hacíamos una o dos veces dependiendo las semanas y luego el próximo paso cuando veía que ya lo habían conseguido hacíamos 10 aeróbico 1 de abajo que es un poco más rápido que el average 10 aeróbico 2 bajo y 10 aeróbico 3 y luego íbamos evolucionando como veis las últimas las últimas 10 las últimas series el S1D eran 10 aeróbico 3 average 10 bio to max average y 10 aeróbico 1 average que si miras el chart que hacíamos de 150 pues te daba esos tiempos te daba 30 29 y 28 igualmente 30 de 100 pues las 5 de crawl cada uno 30 120 130 pulsaciones con mucho 140 con poco descanso y luego una haciéndola utilizando el chart este ¿no? el aeróbico 1 y luego hacíamos 5-1 hacíamos 4-2 3-3 2-4 y una 5 y cambiamos de las primeras eran de crow y las segundas eran del primer estilo y así y como veis siempre creamos una progresión para porque lo que es importante es enseñarles en tu programación lo que tú quieres hacer es enseñarles aunque aunque les vas a ayudar a que fracasen más de una vez porque les tienes que ayudar a que fracasen pero les tienes que enseñar a tener éxito ¿no? a poder acabar las tareas que les pides por ejemplo estas 6 de 100 que mucha gente las hace desde arriba que son a tope con 8 minutos pues nosotros empezábamos 3 a un nivel 3 a otro nivel y las otras a otro nivel y las otras a otro nivel ¿para qué? pues porque era gente joven que lo último que quería es que empezamos con 6 de 100 cada 8 minutos a tope y a la tercera ya estaban muertos y ya no me querían hacer esa serie nunca más entonces progresar que es muy importante estas 16 de 200 que veis aquí al final que también utilizamos el chart que eran 3 cada 3 minutos o 3.15 o 140 pulsaciones 1 minuto de descanso y una del primer estilo y aquí tenéis los diferentes sistemas energéticos que quería que utilizaran el aeróbico 3 el Biotumax el anaeróbico 1 y una a tope pues por ejemplo Ryan Murphy con 16 17 años y hacía a lo mejor la primera me hacía 2.15 la segunda 2.11 la tercera 2.7 y la última me hacía 2.1 en espalda ¿ves? en 16 de 200 y eso fue una de las bases que yo tuve que escribí y esas series las hicimos muchas veces durante 4 años ahora mismo hoy en día no las utilizo todas porque tengo otro sistema otro sistema que me gustan también pero aún así utilizando algunas de ellas enseñarles a hacer series de patadas la patada es muy importante ¿no? entonces varias sobre todo la patada submarina ¿sabes? era súper importante entonces una de las cosas que en la planificación durante 4 años fue importante es enseñarles a estar por debajo del agua sin perder el control de quién son porque muchas veces pierden cuando no pueden respirar pierden el control y salen del agua cuando si aprenden a controlarse son capaces de mantener esa velocidad ¿sabes? entonces yo cuando empecé con ellos empecé a hacer cosas por debajo del agua sin forzarles a ir rápido pero que entendieran cómo podían estar por debajo del agua el mayor tiempo naturalmente que podían hacer entonces el objetivo era hacer 8 a 25 perdón el objetivo era hacer al cabo de 4 años 8 a 50 por debajo del agua con 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 fins con paletas con no sé con aletas cada 1 a 30 a tope por debajo de 25 segundos entonces cuando eran pequeños con 14 años pues empezamos que si tenían que respirar dos veces pues respiraban que si solo hacían depende de la persona pero bueno al cabo de 4 años por ejemplo haciendo una buena progresión Ryan y Joseph hacían 8 a 50 en piscina 50 con aletas cada 1 a 30 a un promedio de 19 segundos 20 segundos y eso no lo consigues en un año ¿verdad? eso tienes que tener el pensamiento de lo que quieres llegar a hacer y progresar poco a poco tener la paciencia cuando tienes paciencia tú estás por aquí y de pronto no te das cuenta y subes aquí si tú quieres estar aquí desde el principio y hacer las series aquí desde el principio hay algún momento que no vas a llegar simple lo hace no sé si eso tiene un sentido pero es como en inglés yo diría simple simple la vida es simple lo único que nosotros como seres humanos la hacemos con muy complicada en todos los aspectos entonces lo que es importante es planificar que no sea muy complejo tener los puntos claros que tú tienes que tener saber el tipo de temporada que puedes tener el tipo de competiciones que puedes tener y seguir ese proceso ¿verdad? no porque Felipe de los palotes diga que hay que hacer esto hay que estructurarte de esta manera si tú no eres capaz de pensar de esa manera ¿eh? no puedes hacerlo yo por ejemplo la semana pasada tuve el privilegio gracias a vosotros de escuchar a Fernando Navarro yo estudié con Fernando Navarro en España tengo el título de entrenador superior y para mí Fernando Navarro es un referente increíble pero vamos Fernando Navarro y yo pensamos totalmente diferente es que yo no puedo pensar como Fernando Navarro ¿por qué? pues porque no es que si tengo que entrenar 100 nadadores a la vez o 50 nadadores o hoy en día tengo 72 de universidad y 17 profesionales son casi 100 nadadores que entreno todos los días no puedo pensar como Fernando Navarro tengo la base que él me dio cómo he evolucionado y luego tengo que ser creativo y simplificar las cosas ¿eh? importante no ser demasiado complejo yo diseñé entrenamientos para que pueda usar diferentes combinaciones de sistemas energéticos cada día que eso también es una contradicción ¿no? que luego explicaré el por qué cómo hago yo mis ciclos ¿no? para mí yo creo que el el mezclar sistemas energéticos como hemos visto antes en las series me ha producido muy buenos resultados ¿no? y me ha ayudado mis nadadores a entender su cuerpo y lo que puede hacer y sabes y no sé cómo explicarlo pero bueno para mí es muy importante piensa en construir una base aeróbica con el tiempo ¿eh? y una de las cosas yo os lo diré yo no quiero hablar de mí como nadador ¿no? pero por ejemplo yo nunca entrené hice muchos metros ¿no? yo tuve entrenadores en España muy buenos en Estados Unidos tuve Doc Councilman uno de los mejores entrenadores pero tampoco hice muchos metros y con Joseph Nagy un entrenador húngaro pues hice un poco más de metros pero tampoco muchos pero la primera vez que nadé los 1500 sin depilarme y sin hacer nada hice 15-26 una de las cosas que yo me di cuenta cuando tenía un miedo horroroso de nadar esa prueba y cuando la acabé me di cuenta de que yo estaba físicamente preparado lo único que tuve que hacer es psicológicamente estar preparado ¿vale? entonces y eso lo nadé yo con 20 con 23 años ¿no? entonces eso si yo pienso en las experiencias que he tenido como nadador y cómo he ido evolucionando a través del tiempo estoy seguro que puedes crear una base aeróbica a través del tiempo confía en tu lado creativo crea en lo que escribes y en lo que cuentas a tus nadadores que ese es tu pensamiento tu pensamiento es lo más importante la planificación que tú hagas sea de 12 semanas cada 12 semanas un año dos años tres años ese es tu pensamiento y ese eso lo tienes que apreciar y cuando las cosas van mal la solución está delante tuyo con tus nadadores la solución no está llamar a Sergi o llamar a Pepito o llamar a Bob Bowman y decir oye ¿tú cómo haces esto? porque te vas a confundir más muchas veces a mis entrenadores o mis entrenadores los entrenadores que trabajan conmigo yo les pregunto esto a ver ¿cuántos años has sido tu nadador? muchos o 15 ¿cuántos años llevas de entrenador? o 3 llevas 18 años de experiencia que tienes muchos pensamientos y mucha información en la cabeza que si te paras a pensar un día te compras una buena botella de whisky y te coges un fojo de papeles y empiezas a escribir tus pensamientos en la natación te vas a dar cuenta que sabes más de lo que crees lo que pasa es que eso nos da miedo ¿no? pero puedes aprender mucho de ti mantener el rumbo no olvides la espalda de tu pensamiento yo por ejemplo escribí un programa para 4 años con ellos y en mi opinión no cambié pero como os habéis dado cuenta pues no utilizo las pesas no utilizo otras cosas porque de manera natural me di cuenta que no las tenía que utilizar que si si no las utilizaba ahora y las utilizaban luego cuando iban a la universidad pues podían mejorar mucho más ¿sabes? y ese pensar de esa manera también te mantendrá a ti más simple y en maternidad todo mucho más simple ¿no? ok ciclo de 3 días yo diseño o sea yo ya no diseño macrociclos y mesociclos yo me baso todo en un ciclo de 3 días 2 veces a la semana ¿no? entonces si hago un entreno al día pues ya veis que pon aeróbico power speed race space aeróbico power speed y race space ¿no? ya os explicaré un poco lo que hago con el aeróbico si practico 9 veces a la semana y hago mañanas por las mañanas hago mucha gimnasia balón medicinal y no y hago una progresión también con ellos hice una progresión desde pequeños hasta mayores pero normalmente a veces hacíamos una hora de balón medicinal y pliometría y gomas y hacíamos luego media hora de transferencia en lo que son submarinas vueltas trabajo aláctico ¿ves? y por las tardes o bueno en el segundo entrenamiento hacíamos un día aeróbico en el que nos concentramos en aeróbico 1 aeróbico 3 trabajo que podía ser de libres de primer estilo muchas veces es trabajo de combinado el segundo día es power speed yo no sé en vuestros países pero aquí en Estados Unidos pues tengo bastante facilidad en tener power towers parachutes gomas pues hacías un entrenamiento de dos horas o dos horas y media de power speed ¿ves? y el tercer día race pace que sería un entrenamiento más de bio to max o máxima tolerancia a lactato máxima producción de lactato de diferentes depende de la parte de la temporada en la que estés pero siempre desde el principio intentar poner race pace dos veces por semana haciendo estos tres días llevo muchos años haciéndolo me he dado cuenta de que de que sabes antes cuando planificas una planificación y hacías cuatro semanas de aeróbico bueno muchos de los chicos los perdías a la tercera semana de esta manera no sé cómo explicarlo cada día que te vienen te vienen frescos para nadar mejor porque es algo diferente ¿ves? y por ejemplo déjame ver a ver aquí este aquí con el equipo universitario es muy parecido ¿no? porque lo básico sería por las tardes o cuando hacemos el entrenamiento principal es el mismo aeróbico power speed race pace hoy en día por ejemplo es un poco diferente porque esto lo he cogido de algo que yo escribía antes ¿no? donde estoy yo en la universidad ahora mismo hago el lunes power speed porque el lunes hago pesas ¿ves? el martes hago aeróbico el miércoles hago race pace ahora empiezo el segundo ciclo jueves que hago aeróbico para recuperar un poco del power del race pace el viernes como tenemos pesas otra vez hago power speed y el sábado hago race pace ¿ves? y así planifico la temporada ¿no? equipo postgrad énfasis de los sistemas energéticos aquí por ejemplo en Estados Unidos pues tanto en high school como en college pues no tengo tengo ciclos pequeños no tengo ciclos muy largos ¿no? por ejemplo si empiezo en high school con Ryan y con todo eso empezaba en agosto pues tenía a lo mejor 16 semanas antes del camionato americano que era una no 16 semanas antes del camionato universitario que era una no universitario de high school que era muy importante para ellos ¿no? y un mes después teníamos el camionato americano entonces pues yo diseñaba de esta manera en el cual por ejemplo las si tenía 12 semanas de la semana de la 1 a la 3 me concentraba más en los dos días aeróbicos luego el segundo era el power speed y el tercero era el race pace la semana cuarta a la sexta me concentraba el primer el primer énfasis era en el power speed el segundo en el race pace y el tercero en el aeróbico y la semana 7 a la 9 race pace power speed aeróbico una semana de transición a taper y luego semanas de taper ¿no es? a veces esto ha cambiado porque y a mí me gusta hacer un taper de 4 semanas ¿no? entonces dependiendo de de cómo los veía pues empezábamos antes o o hacer el taper o no si tienes 16 semanas pues alargas un poco ¿no veis? bien simple ¿eh? poniendo la prioridad al sistema energético que yo creía que te voy a hacer y así pues hago ciclos si cuando estaba con Ryan Murphy hacía ciclos de 3 ciclos así a la temporada ¿eh? en las cuales teníamos un objetivo el campeonato el campeonato de high school luego un mes después como como si fuéramos Olympic Trials y la Olimpiada el campeonato nacional luego en marzo teníamos otra competición importante en piscina de yardas y luego en junio en julio teníamos el campeonato americano los Trials ¿veis? y siempre hemos hecho esto y esto es una de las razones pues bueno hacemos ciclos de 12 semanas o 16 semanas en Estados Unidos la gente está acostumbrada por eso Estados Unidos tiene tanto éxito en hacer un doble taper el double pickperization que le llaman ellos ¿no? y desde pequeños están acostumbrados a hacer esto antes de que pase a los otros chicos ¿hay alguna pregunta sobre esto? que está explicando buenas noches a ver profesores buenas noches con todos un saludo al profesor Sergio López vamos a los que desean por favor hacer alguna pregunta al profesor lo pueden lo pueden dejar escrito o pueden habilitar su micrófono profesor Sergio le hace una pregunta el profesor José González Ostos profesor ¿a qué le da prioridad en la preparación física? ¿a la fuerza potencia o resistencia a la fuerza? tomando en cuenta que la resistencia a la fuerza la realiza siempre en el agua yo creo que le doy le doy más prioridad a lo que sería una mezcla entre la potencia y la resistencia ¿por qué? pues porque por ejemplo nosotros hacemos mucho balón medicinal y a mí lo que me gusta del balón medicinal es no utilizar balones muy grandes pesados pero pequeños pero que los puedas mover entonces cuando tú tienes un compañero si tú veías a Ryan Murphy y a Joseph Skullin hacer el balón medicinal juntos lo importante no es la fuerza con la que lanzan el balón lo importante es la fuerza tal como absorben la fuerza de su compañero y mueven el balón es como si hicieras un poco de Aikido y eso es lo que quieres hacer en el agua porque tú tienes muchos nadadores muy fuertes que sí los primeros 15 metros se mueven muy rápido pero luego se mueren entonces para mí siempre ha sido importante el tener una mezcla de los dos de los dos entonces yo creo que desarrollamos una resistencia a potencia a alto nivel que a lo mejor no es potencia bruta ¿no? porque lo que puedes hacer en un gimnasio con las pesas ¿no? si haces maximum power o o pero yo creo que hacemos eso ¿no? no sé si me he explicado bien si no hay otra pregunta que me pregunta el profesor Guillermo Soto me dice profesor López buenas noches al trabajar tres veces por semana utiliza este método USRTP yo no voy a decir nada malo del USTRP pero mira yo no sé lo que es lo he oído Michael Andrews lo hace pero yo no creo que cuando cuando lo quise leer eso a lo mejor voy a hacer que se enfade gente cuando yo leo un artículo o algo y me dice al principio que esta es la única manera de nadar rápido lo tiré a la papelera lo tiré a la basura ¿no? porque para mí el señor que diseñó este USRTP no ha entrenado él a ningún lado entonces yo no utilizo ese sistema el Rayspace Rayspace lo llevamos utilizando desde hace muchos años yo cuando entrenaba ya nadaba por eso nada rápido porque entrenamos Rayspace pero eso no quiere decir que yo voy a hacer 2000 metros a tope todo el día no 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 Rayspace yo le llamo a hacer 30 de 100 a hacer diferentes series en las cuales tú le enseñas al nadador a máxima producción de lactato a tolerancia a lactato ¿entiendes? o sea que no yo ese sistema USRTP no lo entiendo y no lo quiero saber ¿no? y perdón que sea así de claro pero buenas noches en un trabajo de alta intensidad con las 6 de 10 dentro de 8 minutos hasta que se cumplen esos 8 minutos ¿qué trabajo recomiendas dentro de la pausa? o son pausas pasivas normalmente yo les dejo que naden durante 8 minutos normalmente tenemos una o dos calles para que naden a veces cuando eran jóvenes les doy una referencia a lo que tienen que hacer para que entiendan de que cuando hacen algo fuerte no pueden nadar suave o sentarse ¿no? si se quieren recuperar por ejemplo hacen 8 de 50 o 6 de 50 las dos primeras mantener a 160 a 170 las dos segundas a 140 las dos segundas las dos últimas a 120 ¿no? y eso sí que se lo enseñamos pero luego cuando son más mayores ya les doy la opción de que si se quieren sentar y no quieren hacer nada o se quieren ir a la ducha que hagan lo que quieran mientras me hagan el trabajo bien ¿puede dar un ejemplo de distribución semanal de cada etapa de la programación? la verdad es que no 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 sabría darle un ejemplo de decirle mira hago un 50% de esto un 20% de esto un 10% de esto porque tengo una idea de las series que quiero hacer en cada en cada etapa de lo que hago de aeróbico de power speed y y voy evolucionando y aumentando o reduciendo dependiendo de lo que veo yo el resultado de los chavales no es no te puedo decir mira empiezo con un 20% luego le añado un 3% luego un 5% ahora hago más aeróbico ahora hago menos aeróbico nada no lo tengo escrito ¿verdad? perdona Eduardo pero ¿qué opina del doble taper? ¿cómo maneja el taper dos tres o cinco semanas? para mí el doble taper en Estados Unidos es algo que lo tienes porque el sistema te obliga a aprender cómo hacerlo yo sí tengo el campeonato en agosto en noviembre high school que ellos tienen que hacer muy buenas marcas para que lo recruten a la universidad y un mes después tenemos el campeonato americano junior y que tenemos que ganar el campeonato americano junior pues ya ahí mismo tengo que hacer un doble taper ¿verdad? y luego pues luego tienes el campeonato universitario tienes la conferencia un mes antes del campeonato universitario y para la conferencia las marcas para clasificarte del campeonato universitario en marzo las marcas que tienes que hacer en febrero son muy rápidas entonces ya tienes que hacer otro doble taper ¿sabes? y luego los campeonatos americanos que te clasificas para el mundial para el campeonato de Europa para el campeonato del mundo la olimpiada pues es normalmente cuatro semanas antes entonces culturalmente lo tenemos tan asumido que no es como en España o en otros países si yo voy a hacer un pico ahora en junio para clasificar para la olimpiada ¿cómo voy a poder nadar bien en la olimpiada? eso es una utopía es que hay que quitársela de la cabeza si tú tienes a los nadadores bien preparados y luego explicaré ahí tengo un ejemplo con Kevin Cordes lo poco que hace cinco semanas antes de la competición lo bien que nada y luego cuatro semanas después que aún nada mejor José González espero que te haya contestado la pregunta un poco y luego ahora seguiré con lo que quería explicar y os voy a dar dos casos de nadadores profesionales que es totalmente diferente déjame ver qué tan importante es validar el entrenamiento para verificar primero podía explicar en detalle la etapa de la transición del taper luego lo explicaré cuando hable sobre los otros nadadores qué tan importante es validar el entrenamiento para verificar los objetivos y poder ajustar la preparación yo creo que es súper importante el validar el entrenamiento es súper importante ahora cómo lo validas cada persona tiene maneras diferentes una persona lo va a tener que hacer con una serie de test una serie de cosas una serie de progresiones a mí me gusta tener una serie de progresiones con las series que he desarrollado pero también soy muy observador y me guío mucho por mi intuición en el sentido de que a lo mejor un chico hoy estaba nadando muy bien y ahora lleva un par de semanas súper agotado está nadando mal en los entrenamientos las series no me las hace bien pero hablas con él y está con exámenes no ha podido dormir se le ha muerto alguien en la familia la novia la ha dejado se tiene una serie de problemas que genera una serie de reacciones químicas en el cuerpo que no le ayuda a dormir que todo eso le afecta entonces si yo soy capaz de recuperarle de todo eso a nivel deportivo me va a subir en un momento ¿por qué? pues porque está haciendo el trabajo a mí lo que hay muchas veces que aunque no me consigan los objetivos si están haciendo el trabajo como yo les pido no me da miedo el tener que validar porque ¿sabes? porque me tienen que hacer una serie de tiempos ¿no? entonces eso es mucho a través de la intuición que puedes tener ¿ves? que también estoy de acuerdo en que el tener una serie de test y ver cómo evolucionan pues te da una validez a lo que estás haciendo pero hay veces que que también ¿sabes? es como cuando llegas a casa y y tu mujer te dice pero pero Sergio te habla de una manera que dices vamos ya he hecho algo malo porque de esta manera de la manera que me está hablando mi mujer pues es lo mismo que tus nadadores hay veces que tus nadadores de la manera que te hablan de la manera que se mueven hay algo malo ¿sabes? y no tiene nada que ver con el entrenamiento entonces hay que manejar eso muy importante ¿qué cree que es lo más importante? mi aprendizaje o éxito en los Estados Unidos yo creo que he tenido mucha suerte de tener una preparación como entrenador en España y a nivel científico también que en Estados Unidos no lo harán y eso es algo aparte de mis dos entrenadores mi entrenador Jordi Murio que entrenamos en Colombia o lo que fuera pero que es una gran mente a nivel de natación pues ya cuando yo nadaba con él en los años a principios de los 80 ya me hacían pruebas de lactato una vez al mes pruebas de esfuerzo o sea yo crecí a un nivel científico que me ayudó a entender la natación que en Estados Unidos no te enseña ¿sabes? pero una de las cosas que te das cuenta en Estados Unidos es que ellos se creen lo que hacen si tienen una manera de pensar que les da tanta fuerza que eso no lo tenemos en muchos países y a mí lo que yo creo que me ha dado es confianza y creer y entender mi intuición también o sea puedo tener una parte de la ciencia pero la natación es un arte no es una profesión yo siempre he dicho que es una vocación entonces yo creo que me ha dado me ha abierto esa puerta a sentirme a gusto en que puedo tomar una decisión que te dice o sea yo me acuerdo que tuve que enseñar el level 3 el nivel 3 de fisiología y cuando vi el libro que yo no tengo la certificación porque nunca he hecho las certificaciones pero me pidieron que la enseñara me quedé acojonado porque digo vamos si la mitad de las cosas que yo hago están en contra de ese libro entonces yo eso lo aprendió los americanos ¿qué opinas de tus trabajos de transferencia trabajar afuera y transferir al agua? vamos yo estoy súper de acuerdo que hay que muchas de las cosas que haces cuando las acabas de hacer te tienes que meter al agua para transferirlas porque si no no vas a aprovechar nosotros por ejemplo hace muchos años hacemos boxeo pero muchos y una de las razones empecé el boxeo porque me gusta y porque Santo Condorelli de pequeño era muy bueno boxeando y empezamos a jugar y el tío se mueve de una manera que dices vamos puedes imitar varios muchos movimientos pero aparte de eso hay una una conexión entre el cerebro las manos y el sistema neurológico que no te lo podría explicar que les ayuda a cuando se mete en el agua a moverse mucho mejor y si tú los vieras boxear vamos dirías pero vamos estos tíos son unos cracks boxeando y justo cuando acabamos el boxeo el balón medicinal lo intentamos transferir todo al agua y eso para mí es muy importante las pesas igual yo el trabajo de pesas de gimnasio lo hacemos antes de la natación y lo hacemos antes y luego nos metemos al agua intentamos transferir todo al agua mucha gente dice no, no pero eso es que lo tienes que hacer después tú lo haces después yo lo hago antes a mí me funciona antes porque me gusta transferirlo y tú como entrenador tienes que creer en lo que haces y ver los resultados como he dicho antes tú aprendes de tus nadadores y yo he tenido mucha suerte de que cuántos entrenadores jóvenes tienen cuatro nadadores que acaban estando entre los cuatro mejores del mundo en el mismo grupo y eso no es porque yo sea buen entrenador yo tuve la suerte de estar en el lugar adecuado y en el momento justo el race pace a qué edad a partir se puede hacer el race pace lo puedes empezar a hacer desde pequeño pero progresando ¿sabes? o sea tú cuando ves al patio del colegio cuando era pequeño al patio del colegio ¿qué hacíamos? corríamos fuerte durante media hora fuerte sprints cortos sprints largos tiramos la pelota jugamos a béisbol jugamos de papá y hacemos movimientos durante media hora o una hora el tiempo que dura el colegio pero pero sin parar y eso lo haces desde que eras pequeño entonces la narración yo creo que es muy similar también que puedes aprovechar y sin explotarles enseñarles a cómo entender hacer race pace y no vas a hacer seis de cien con chavales de once años cada ocho minutos pero puedes hacer seis de cincuenta con sas y enseñarles empezar a enseñarles a pensar de cierta manera para que cuando lleguen a ese grupo entiendan que pueden hacer las seis de cien a cierto nivel nos podías decir las acciones metodológicas de corrección del estilo de Kroll que sean sucesivas la verdad es que ahora mismo no si empezamos a hablar de estilos no voy a acabar la charla y perdona David se está acostumbrado a trabajar en macrociclos de cuatro años para una profesión olímpica con esta pandemia en el mundial ¿cómo sería la forma óptima para preparar un año o poco más tiempo para Tokio? y ahora se lo explico ahora tuve el agrado de estar con él en Santiago el agrado de sinergias oye aquí Charlie Houchie este chico que probablemente no lo conocéis de nada fue campeón olímpico con 4 por 200 libres en Londres con el equipo americano este chico hacía un entreno al día un entreno al día en el campeonato mundial el año siguiente que luego lo explicaré lo que hizo también ganó medalia de oro en el 4 por 200 y ese año hizo 1.45 en piscina de 200 libres la temporada 2011-2012 que era la temporada olímpica él hacía un entreno al día de lunes a sábado en un volumen de 5.000 a 9.000 yardas y le quitas un 10% de metros ¿vale? de 5.000 a 9.000 porque él también nadaba en 400 libres él acabó con su mejor marca 3.47 ¿verdad? Algunas veces venía por la tarde por su cuenta y él trabajaba no sé cómo lo he traducido esto él trabajaba con una cosa que se llama Icos que es trabajaba el subconsciente a nivel técnico entonces tenía unos vídeos que él miraba de cierta manera y luego trabajaba con unas grazas negras que no podías ver nada y nadaba con el estilo perfecto y eso lo utilizaba luego cuando nadaba en la competición y bueno tenía un estilo increíble esos días que él venía por su cuenta y trabajábamos eso pues hacía a lo mejor entre 600 y 1200 yardas o metros eso fue la temporada de la Olimpíada entonces él fue a campeonato americano y luego os diré a los tiempos que hizo a los transamericanos y se clasificó sexto o sea en Estados Unidos te metes entre los seis mejores y tienes la posibilidad de ir a la Olimpíada en la Olimpíada no he dado muy bien millón de dólares gracias Gracias. 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 1, en la semifinal 1.47.6 y en la final 1.46.8. Fijaros que durante la temporada Craig Troy, que es entrenador de la Universidad de Florida, y al final acabó con 1.46, que no está tan mal. Se metió quinto. La 400 libres hizo 3.48 por la mañana y en la final hizo 3.48.3, que no sé si era su mejor marca o no, creo que no. En Londres, por la mañana estaba tan nervioso, una vez al día, sin tener planificación, de septiembre a diciembre, de diciembre a enero, tres veces por semana, haciendo lo que podíamos, y de marzo a... Perdón, de diciembre a marzo y de marzo a junio, una vez al día. Después te... Y mira, nos tocó la lotería, pues nos tocó la lotería. Y ahora él tiene una empresa muy buena, bueno, con mucho dinero y está feliz. Kevin Cordes. Este es otro caso totalmente muy parecido, pero súper diferente, que también explicaré un poco el taper que hacemos con Kevin Cordes. Kevin Cordes se movió de Estados Unidos a Singapur, cuando yo estaba entrenado en Singapur, a entrenar conmigo. Y Kevin nunca entrenaba, aunque él hacía... Ya era uno de los mejores, era recordman americano en piscina de yardas y en piscina larga. No entrenaba casi nada. Si hacía un día 4.000 metros... Pues, vamos, eso era... Eso era un... Y hacía 27 en 200 pechos, en la piscina larga. Entonces, él llegó a Singapur, que estaba fuera de forma. Entonces, tuve dos meses para resolverlo y antes de conocernos. Entrenó durante dos semanas en Vancouver con Joseph Nagy, porque le dije que se fuera para allí para entender varias cosas. Pero bueno, Joseph no pudo hacer mucho bueno, porque no llevaba mucho tiempo sin hacer nada. Kevin no puede nadar mariposa o no puede nadar espalda, pero es que literalmente no puede nadar. Entonces, tú no puedes entrenar estilos. El crawl lo nada súper mal. O sea, si tú le haces hacer series aeróbicas de crawl, tú le haces hacer 8 a 100 de crawl y mañana ya no te puede nadar. Entonces, empieza a pensar cómo yo puedo programar para que este chico haga 58 en 100 brazas o 27 en 200 brazas. El primer año que estuvo conmigo, pues, se clasificó para la Olimpiada y en la Olimpiada quedó campeón olímpico en el 4% de estilos. Entonces, en el 200 pecho, que quedó octavo, fue mi culpa porque le di la estrategia totalmente equivocada y le dije, mira, Kevin, yo, porque como no entrenaba mucho y el tío salía muy rápido, él sin entrenar salía por minuto en 100 pechos, un minuto 6, minuto 5, y luego se moría, pues, le dije, mira, que ellos saben la estrategia tuya, lo que tienes que hacer es andar con cuidado y salgo un poco más lento. Y pasó por 1 o 2 y el pobre chaval no pudo volver. Pero porque no entendía cómo, ¿sabes? Le costaba mucho, no sabía cambiar. Fue un alumno masculino en el equipo americano que ganaba más medallas en los rematos del mundo. Ya no, en los 50 pechos, bueno, senos, perdonad, porque el 50 pecho quedó tercero, en los 200 pechos segundo, en el 4% combinado segundo, en el 4% combinado mixto primero. Kevin entrena, él hace un taper de 5 semanas. O 5 semanas. Las 5 semanas, un día hace 3.000, otro día 2.500, el otro día 2.000, y ya me va a 1.500, 1.600. Y se pasa 4 semanas entre 1.500 metros cada día. Y dices, como entrenador, eso no lo entiendes. Dices, pero ¿cómo puedes planificar? ¿Cómo puedes...? Que este tío no va a llegar al camionato americano y lo va a hacer bien. Pues bueno, llega al camionato americano, te hace el récord americano 26.6, 258 en el 100 y 27 en el 200. Y luego, 4 semanas después, te sigue haciendo lo mismo durante 4 semanas y te hace las mismas marcas o mejoras. Entonces, fijaros, en Singapur entrenaba en un centro de otro ordenamiento que yo era entrenador y hacía como mucho volúmenes entre 4.500 y 6.000. Que no creo que hiciera muchos días 6.000 porque se me moría. Los días que hacíamos pesas y ejercicios de tierra, el driver, hacía a lo mejor entre 1.000 y 2.000 metros después. Entonces, normalmente hacíamos un entreno al día y evolucionamos a llegar a hacer dobles dos veces por semana. El chico no tenía mucho background, aunque fuera muy bueno. Y teníamos que, en muy poco tiempo, el aprender de él y el enseñarle muchas cosas. Como he dicho antes, se clasificó en los 100 y 200 brazas con los mejores tiempos del equipo americano. Y luego, ganó el oro en el 4% libres, quedó cuarto en los 100 pechos y el octavo en los 200 pechos. Fijaros, aquí están los tiempos. Estos son los tiempos del entrenamiento del mundo en el 2015. Haciendo un double taper, como estábamos hablando antes. En el cual, las primeras 4 o 5 semanas del primer taper ya rondaba entre los 2.000, al principio 3.000, a los 1.400, las últimas 4 semanas, 1.500. Y luego hizo 4 semanas más y llega al campeonato del mundo y te hace 26-9, el récord americano 26-7. Los 200 te hace 2-8-5 y te queda segundo. Y en el 100, en el relevo te hace 58-3, el split, que hicieron récord al mundo, y por la tarde, 58-6. En los trajes del 2016, fijaros, ¿qué hizo? 59-0, 58-9, 59-1, primero, 2-8, 2-7, 2-8, segundo, luego fue a la Olimpiada. Y aquí, yo creo que los nervios un poco, pero haciendo lo mismo, 4 semanas con 1.500, es que tú dirías, vamos, que no va a poder hacer nada. Pues nadó muy bien. Fijaros, aquí hizo 2-7-9 por la mañana, cuando había hecho 2-7-8, ya llevaba 10 semanas de puesta a punto. Y aquí lo hizo mal por mi culpa, ¿eh? Porque estas dos carreras las hizo muy bien. Y aquí, pues bueno, porque yo le dije lo que tenía que hacer, pues... Luego, en el Camerato del 2017, que aún nadó mucho mejor, porque se fue adaptando al entrenamiento, pero haciendo lo mismo, fijaros las marcas que hizo. Entonces, lo que he querido explicaros con esta planificación, que no es una planificación como probablemente la que esperabais, porque la verdad es que con nadadores de este nivel, estos chavales que a mí me vienen a veces... Yo ahora mismo tengo 17 nadadores, ¿no? Y uno de ellos es Joseph Schooling. Pues Joseph Schooling me ha venido con una serie de problemas y una serie de cosas que no puedo tener una planificación de decir, mira, vamos a hacer tantos metros, vamos a hacer esto, porque antes de hacer nada de metros, tengo que arreglar otras cosas con él. ¿Qué es? Entonces, entonces, y tengo 17 nadadores de ese nivel ahora mismo. Y a nivel universitario, pues, hago esta preparación que os he explicado, de Power Speed, Aerobic Race Space, Aerobic Race Space, Power Speed... No, Aerobic Power Speed Race Space, y lo vamos evolucionando a través de las semanas que tenemos. ¿Veis? Y no tengo mesociclos, macrociclos, no tengo nada de lo que sería la planificación tradicional que a mí me enseñan. ¿Por qué? Pues porque no las puedo mantener. Es que a mí es imposible. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, F. Almada me pregunta, ¿era Kevin el que en la altura tenía un tipo de sangre que hacía solo, que solo necesitar en altitud? Ya, eso es cierto. A ver, Kevin, los últimos dos años, si estuvo conmigo, fue a altura a entrenar, pero no fue a altura a entrenar, porque es muy curioso. A él le daba mucho miedo ir a entrenar a altura, porque como no entrena mucho, pues irse a entrenar a altura y con otros entrenadores como Bob Bowman, pues ir a hacer muchos metros, ¿no? Entonces, una de las veces que le convencimos para que fuera a altura, haceros unos test, le dieron unos test de sangre y se dieron cuenta de que él, solo sentarse en altura, estar una semana en Colorado, dos semanas en Colorado, le cambiaba la sangre, sin hacer nada. Si hacía un poco de ejercicio, aún le cambiaba mucho más. Y aprovechó la altura durante dos años, tres años. Iba tres semanas, dos veces al año y hacía un promedio de 1.500 a 3.000 metros al día. Lo único que hacía era estar allí, hacer un poco de gimnasia, pocas cosas fuertes, estar en altura, le grababan el estilo, intentábamos corregir varias cosas, pero no íbamos ahí a entrenar, hacer una serie de entrenamientos específicos de altura. Eduardo me pregunta que con este tipo de planificación, ¿cuántas sesiones de trabajo en tierra realizaban? Pues depende del nadador, ¿no? Bueno, los nadadores jóvenes, cuando no hacemos pesas, hacíamos entre tres sesiones a cinco sesiones a la semana de trabajo en tierra. En el cual eso incluía balón medicinal, un TRX, que es balístico, que le llamamos 4D Pro, gomas, boxeo. Y si hacíamos pesas con los más mayores, pues depende del deportista. Si es un sprinter, que a veces se hace tres veces por semana de pesas, digamos, tres veces por semana de pesas y luego hacemos dos veces a la semana de balón medicinal. ¿A qué se debe o qué cree que tuvieron o tienen este tipo de nadadores para mantener su alto nivel competitivo? Yo creo que uno de los factores es psicológico también. Por ejemplo, cuando yo estaba en España, nuestros entrenadores tenían muchos problemas ellos mismos en creer que un mes después del taper o dos semanas después podías nadar igual de rápido. Y aquí en Estados Unidos, la gente no tiene problema en eso, porque lo hemos hecho tantas veces y eso psicológicamente ayuda mucho. Por ejemplo, con Charlie Hauching, ¿por qué pudo estar tres o cuatro meses sin entrenar, tres meses entrenando solo tres veces a la semana y luego nadar mucho mejor? Pues porque Charlie Hauching llevaba muchos años nadando y había entrado con Bob Bowman, tenía una buena base, había entrado con entrenados muy buenos y ahora pues ya era mayor y es como cuando tienes dinero en el banco. Tienes dinero en el banco y lo vas sacando cuando te retiras. Pues yo creo en eso mucho. Y aparte que es gente con una cabeza increíble. Increíble, que cuando quieren hacer algo y se meten en la cabeza que quieren hacer algo, pues lo hacen. Y eso es muy importante. A veces nos preocupamos más en la planificación, que si no sale esto, que si no hacemos este tipo de trabajo, que en creer en la persona, en lo que puede hacer una persona. Bueno, yo os voy a explicar, cuando yo estuve en la Olimpiada, en el 88, yo fui a entrenar a altura por primera vez con el equipo español. Nos llevaban a Fort Romeo en Francia y nunca fui a entrenar a altura. Y bueno, yo era un chaval que entrenaba a un nivel muy alto, podía nadar en los entrenamientos súper rápido. Y en la altura me costaba un montón. Y quieras o no, pues tanto mi entrenador como otros entrenadores se comían la cabeza. Pero Sergi, que no estás nadando igual de bien y que se hablan entre ellos y que no vamos a nadar bien, bla, bla, bla. Salimos de altura, fuimos abajo a Mataró, al nivel del mar. Cuatro semanas con más problemas, más buenos problemas que nos costaba. Los entrenadores con un negativismo total. Fuimos a la Olimpiada. La semana antes de la competición, yo le dije a mi entrenador, mira, se ha acabado. Yo me voy por mi cuenta porque si no puedo estar con vosotros. Sois tan negativos que no puedo seguir entrenando con vosotros. Me dice, pero Sergi, no puedes hacer eso porque tenemos varias piscinas que tenemos que ir. Tú no puedes ir a entrenar a la piscina que tú quieras. Digo, no te preocupes, yo voy a ir a la piscina que yo quiero y voy a hacer lo que yo necesito. Porque es que no, si sigo así, no voy a poder nadar bien. Y estuve una semana por mi cuenta. Y me metí en la piscina buena con el equipo americano, con otro equipo, hacía lo que yo quería hacer y me calmé mentalmente. Y cuando gané la medalla, que no se la creía nada, mi entrenador me viene y me dice, mira, Sergi, no sé cómo lo has hecho. Y es porque no creían en ellos mismos o en sus nadadores o culturalmente y la manera que han estado educados de que hay que hacer esto, hay que hacer esto, si no hay este resultado, si no hay este resultado. Y a veces, si no hay este resultado, no hay este resultado, puede dar un resultado mejor. Y no hay este resultado. ¿Sabes? Entonces, eso es muy importante. En la primera pregunta me refería al último de los nadadores. escribirás una sesión de power speed dejarme voy a quitar esta pantalla para buscar algunos de los entrenamientos que tengo para un momento dando un minuto